La sinestesia es la mezcla de sensaciones de sentidos distintos y en esta idea se centra la edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León en 2017. Cinco días en los que poder percibir estímulos diferentes en cada actuación. Por eso los cuentos clandestinos de Un Punto Curioso no solo se ven y se escuchan, también se huelen y se sienten. Huelen a piedra y erizan el vello con la brisa en esta cueva de Salamanca. En este primer día del fácil los cuentos se cuentan aquí, pero cada día lo harán en un lugar diferente de la ciudad. Para saber dónde se celebran hay que inscribirse en la web de Un Punto Curioso y esperar las indicaciones. Así son los cuentos clandestinos. Pero en esta edición del fácil también se siente el flamenco delicado de Rosalía y Refri. La voz de esta cantadora y los acordes de la guitarra que la acompañan se cuelan entre el público del Teatro Liceo. Sé que todo origen de ella viene, aunque de noche. Sé que no puede haber cosas tan bellas y que el cielo y tierra beben cejas, aunque de noche. Sé que no puede haber cosas tan bellas y que el cielo y el cielo y el cielo y el cielo y el cielo. nos trasladamos a la Casa de las Conchas. Allí dos escritores son los protagonistas de estas conchas silenciosas. Silencio que se rompe con la voz delicada de Almudena Sánchez y las historias de Miguel Espigado. ...y compran lotería, billetes como velas en la sacristía de esta España mía negra y parda. Y terminamos este primer día del Fácil con el acto inaugural del festival en la Plaza Mayor. Los franceses Collective Arbus han elegido esta ubicación para estrenar en España este espectáculo en el que se mezclan sonidos electrónicos, efectos visuales y percusión con instrumentos reciclados. Toda una declaración sinestésica.